Santiago Abadía, Martín Eduardo Alonso, Narda del Carmen Arias, Diana Cerón, Cristóbal Alejandro Chávez Mariela David, María Alexandra Espinoza, Tatiana Herrera, Lani Bolivia Luján, Rubén Mejuto, María Teresa Mújica, Victoria Obrador, Eliana Net Pérez, Tania Rodríguez, Juan Ramón Salazar, Berta Salcedo, Álex Albans, Laura Sánchez, Sebastián Silva, Ezequiel Ernesto Simari, Juan Camilo Soto, María Alejandra Torc, David Torres, Diana Carolina Humanzor, Verónica Uribe, Estefaní Cristí Valencia, Micaela Vidal, Fabián Villalobos, Miguel Hernando Zambrano, Xotil Auxiliadora Zambrano, Jan Bardolet, Blanca Collado, Josep Dorse, María Ignacia Edwards, Joana María Ferreira. Cristina Fuentes, José Rodrigo García, Patricia García, Alicia Carolina García, Daniel Alberto Láinez, Gabriel...